Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Y esta noche es una noche de gozo Empieza la alabanza y esto suena asombroso Es algo penulente pero ay que glorioso Cuando baja la tumba de todos poderosos Llegaron los locos, no somos famosos Un poquito feo pero bien talentosos Escandaloso, hasta un poco curioso Esta cumbia que cantamos para el Rey Batista Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Está presente y ven que se siente La dulce presencia de lo que impotente Ven que para el frente y ver algo que se siente Cantando por hijo, con Cristo y ambiente ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Nos vamos con Dani, levanta la espalda Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar